Mendogramer es una iniciativa de Mendoza Tech, que está financiada por el Ministerio de Infraestructura de la provincia y está en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Mendogramer específicamente está administrado por la Dirección de Políticas de Integración Digital en conjunto con la Dirección de Escuelas. La idea es capacitar 10.000 alumnos en programación, tanto de primaria como de secundaria y de establecimientos públicos como privados de la provincia. Las becas consisten en ser usuarios de una plataforma virtual de aprendizaje, es un aprendizaje extracurricular. El lanzamiento fue el día viernes, tres, y ahí inmediatamente los alumnos que habían asistido de San Rafael, que eran 220 alumnos que pudimos llevar al Parque TIC de Godoy Cruz, se inscribieron y ya están utilizando muchos de ellos las plataformas con los docentes mentores. Pero antes habíamos hecho un proceso que tenía que ver con el programa Aprender Conectados, donde hay varias escuelas que trabajan lenguajes específicos de programación como Python, Scratch, en el caso de primaria. Entonces para ellos ya va a ser más amigable la plataforma. Así que se ha venido con un proceso de dos o tres años de aprendizaje y apropiación de esos contenidos. Así que los alumnos ya se están especializando en nuevos lenguajes. Las becas nunca caducan. Una vez que el alumno termina el trayecto, esa beca queda disponible para otro alumno. Entonces podemos capacitar a más de 10.000 alumnos por año si se hace un buen seguimiento. Estar dentro de la industria de la programación tiene que ver con el trabajo del futuro. La mayoría de los puestos de trabajo en los que van a estar insertos nuestros jóvenes y nuestros niños aún no están creados y están siendo proyectados en esta rama. Entonces no solamente es necesario que el alumno consuma la tecnología, sino también que pueda producir y que el día de mañana van a tener mucha acción dentro de este campo laboral que está en crecimiento y que todas las industrias están utilizando parte de lo que es la programación y la informática.